Música Jamás se detuvo, ni la enfermedad lo detuvo Yo estoy eternamente agradecido con él Por el acompañamiento de la campaña interna Y por el acompañamiento en la campaña general Leal, él sabía lo que era la lealtad Liberal, él sabía lo que era el liberalismo Demócrata, él sabía lo que era la democracia Y todas sus actividades políticas no lo alejaban de su familia Tenía siempre presente su familia Aquel amor entrañable a su madre Cuando ella falleció Allá fuimos a San Buenaventura a acompañarlo también Y era una persona que se entregaba a los demás Se descuidó personalmente por entregarse a los demás Allá es testigo el padre Shifan No sé cómo se pronuncia su apellido Shifan ¿Cómo le ayudó? ¿Cómo lo quería? ¿Cómo lo llamaba para conseguir ayuda? Para su hospital entre Santana y Ojojona Marco era un diputado cercano a todos los alcaldes liberales Era un diputado cercano a toda la dirigencia del departamento Marco inició una escuela política que no debe de terminar Marco está en el nombre de muchas escuelas En el nombre de muchos centros de salud En la casa de muchas familias Si había necesidad de algo El interlocutor era el diputado del pueblo Si hacía falta una ayuda Un techo, un piso, un lavamanos Agua, energía eléctrica El diputado del pueblo Si algún alcalde se necesitaba Necesitaba apoyo El diputado del pueblo El diputado del pueblo